¡Oh! ¡Mira! Tina McCandless y Chad Baldwin. Dirás Tarzan Zombie y Puchita. Vaya, este sitio es súper cutre. Quizá por eso están trabajando aquí dos imbéciles. ¿Se supone que tenéis que dar miedo, chicos? Oh, no tanto como los dockers que llevas metiditos por el culo, Chad. ¿Quieres que te meta el pie por el culo? Confundes la palabra, querrás decir la polla. Bueno, ¿tú y tu chico queréis comprar una superentrada o qué? O sea... ¡Qué bonito disfraz, Mac! Sospechaba que eras bollera, pero ahora estoy seguro. Mientras sigan existiendo tíos como tú en el mundo, prefiero tener más opciones. ¡Qué asco! ¡Menuda cerda está hecha! ¡Va a trabajar! ¡Va a trabajar! ¡No he podido evitarlo. Estás demasiado buena. Sí, claro. Pues la has cagado. ¡Get it! ¡No he podido evitarlo. ¡No he podido evitarlo. ¡No he podido evitarlo! ¡Joder, Chad! ¡Mi brava se ha empapado! ¡Cállate! ¡Bienvenida a casa del payaso, cachonto! ¡Como lo que te mereces! ¡Bienvenida a casa del payaso, cachonto! ¡Bienvenida a casa del payaso!